Ahora sí. Lo que vamos a hacer, por lo menos en la práctica, bueno, ustedes la teoría la van a ir siguiendo en función a unos videos que van a ir subiendo los profes y les van a subir también las presentaciones de PowerPoint que vayan utilizando. Entiendo que ya para la mayoría de ustedes esta no es la primera clase virtual, ya han tenido otras. En el caso de las prácticas nos vamos a encontrar los días jueves. Hay una sola comisión, creo que eso era una de las preguntas que hacían por el aula, no llegamos a contestar. Bueno, no sé si la profe Fernanda o la profe Patricia llegaron a contestar, pero bueno, la idea es que va a ser una sola comisión en donde un jueves se van a encontrar conmigo y al jueves siguiente se van a encontrar con la profe Fernanda. Vamos a desarrollar todos los prácticos, en principio son nueve clases, son diez prácticos por lo menos que se desarrollan en la práctica, porque hay un práctico que se hace en teoría que es el de cálculo actuarial. Y, ¿qué más? Les decía, va a ser un jueves y vamos a desarrollar parte del práctico, o sea, siempre se van a encontrar con nosotros los jueves de tres a cinco, jueves de por medio conmigo, jueves de por medio con la profe Fernanda, salvo que les avisemos algún cambio, ¿sí? Que por algún motivo alguno de los dos no pueda estar. La clase va a estar grabada y se va a subir al aula. En principio priorizamos que estén presentes, entonces por eso les pedimos que completen su libreta universitaria y su nombre y apellido completo. Tenemos un tema con la compatibilización con el aula virtual, porque bueno, todavía no han llegado los listados oficiales, entonces no tenemos referencia de quién está en condiciones de ser elemental, no elemental, sino excepcional, y quién tiene la condición de ser, o quién la va a hacer a la materia de manera condicional. Lo que a mí se me está ocurriendo por ahí es mandarles una pequeña encuesta de inscripción, así van llegando los datos ahí, y nosotros podemos tener también una base cierta para seguirlos. Van a trabajar en grupos, todavía no hemos definido el número porque estamos viendo cuánta gente se inscribe, pero van a trabajar en grupos, y van a tener dos evaluaciones, llamémosle evaluaciones, pero van a ser trabajos prácticos, en donde el primero lo van a tener cuando estemos terminando rentas contantes, le vamos a dar como si fuera un parcial, cinco ejercicios de práctica, de todos los temas que hayamos visto hasta ese momento, y ustedes van a tener un tiempo para resolverlo con su equipo. Por el momento, sumado también a la asistencia a esta clase, o sea, vamos a estar mirando también que venga la clase, va a ser la E de excepcional. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Profe? Sí. ¿Solamente son clases prácticas? Las teorías, no van a tener clases teóricas, les van a subir videos, ¿sí? O sea, van a tener videos de la clase teórica, en donde se van a desarrollar las presentaciones que les vayan dejando. Entiendo que todavía no hay subido ningún video de teoría, ¿puede ser? Tienen solo la presentación. Sí. De acuerdo. Bueno. No sé cómo estamos en proporción de recursos antes, no va a haber promoción, no está prevista la promoción, porque justamente estamos ante un régimen excepcional. Entonces, los que presenten y cumplan con estos requisitos van a llegar, y quieran rendir el final, van a tener que rendir un examen práctico, al final, o al momento de presentarse, y para habilitar la posibilidad de rendir el examen regular. ¿Sí? Entonces, esta cursada solo les da la característica decepcional, y entiendo que también les permite continuar con el cursado de otras materias, si logran esta, esta vez. Entonces, no va a haber promoción por el momento. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? En relación a esto y al inicio de clases. A ver, las clases van a durar entre, yo les diría, entre una hora y dos horas, dependiendo del tema y la temática que nos toque trabajar. ¿Sí? Es un poco la idea. Veo que algunos ya están, los grupos los asignan a usted, todavía no sé. Eso se lo vamos a definir hasta la próxima clase. Belén. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer? ¿Duda? ¿Inquietud? Bien. Bueno, y si... Ok, Belén. Y si no hay más preguntas, yo voy a ir resolviendo, o sea, la profe... No sé si lo va a hacer, por favor, lo va a hacer directamente. Yo, en la medida de lo posible, lo que voy a ir haciendo va a ser ir resolviendo en Excel. No sé eso que me planteas, María, pero lo consulto. Lo consulto y pregunto. Pero por el momento es solo por la excepcionalidad. Les decía, yo voy a ir resolviendo yo voy a ir resolviendo en Excel. Entonces va a ser también, de alguna manera, ha sido un anhelo que siempre hemos tenido de la cátedra también, de que ustedes puedan ver algo de Excel a la vez que ven. Sí, sí tienen que aprender a resolver en hojas, y les recomiendo que lo hagan, porque por el momento el examen es escrito. No sé, no sé si se va a tomar ejercicio en Excel, pero bueno, yo les diría que en la práctica lo puedan manejar o lo lleven de las dos maneras. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es tengan la calculadora a mano. ¿Sí? Como son en grupo, todavía no sabemos si van a tener recuperatorio o les vamos a pedir que rehagan algún ejercicio. Eso todavía no lo tenemos definido. Esto de si las evaluaciones van a tener recuperatorio. Recuerden que las evaluaciones son trabajos prácticos en donde van a tener un tiempo para resolverlo en grupo. ¿Sí? Así que ya veremos el tema de si es necesario hacer un recuperatorio o tendrán en el caso de que hayan hecho algún ejercicio mal, lo tengan que rehacer. Les decía, entonces, mi sugerencia es que tengan un cuaderno a mano, o sea, donde están ahora, tengan un cuaderno, un lápiz o lapicera con el cual trabajar, una regla, una calculadora, los que tienen financiera, financiera, y si no, con una calculadora digital. Los que quieran ir siguiendo esto en Excel también lo pueden hacer. Pero bueno, como les contaba recién, la idea es que puedan manejar las dos maneras, o sea, que puedan manejarse tanto por escrito como en Excel. ¿Sí? Bueno. Ok. Y también aquí el pedido es que participen, entonces, si hay dudas, escriben. Yo, depende de cómo comparta la pantalla, hay veces que los veo y hay veces que no. Entonces, me sirve que hablen, ¿sí? Que abran el micrófono y que digan algo para que los pueda tener presentes en el caso de que no llegue a leer el chat, pues yo voy a estar resolviendo en pantalla los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver, en esta clase de hoy, vamos a ver tres casos o tres ejercicios de interés simple y tres ejercicios de interés compuesto. ¿Sí? Este primer práctico, el práctico uno y el práctico dos, los vamos a unir por una cuestión de tiempos. como vamos a tener nueve clases, necesitamos hacer eso para poder dar estos diez prácticos de la teoría. Si no, normalmente van a tener, yo les diría, entre cuatro a seis ejercicios nosotros, la práctica. entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a la clase de hoy, déjenme un segundo que organizo esta historia. Váyanme poniendo bien, como les digo, les voy a mandar una encuesta, pero váyanme poniendo quiénes son recursantes de esta materia y quiénes la hacen por primera vez. Entonces, lo que la hacen por primera vez, me voy a poner un número uno y los que son recursantes me escriben en el chat o en el detalle como para yo saber si es la primera vez que están viendo esto o ya lo han visto antes. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, ya me está dando una buena referencia. Hasta el momento la mayoría son ingresantes. Bueno, no ingresantes sino vienen por primera vez. Ok. Genial. Hasta ahora pareciera que tengo una proporción de personas que lo hacen por primera vez un 70% aproximadamente y los que vienen como recursantes un 30% más o menos. Me ponen, por favor, ¿quién lo está haciendo como condicional? Me ponen la letra C también en el chat como para yo saber quiénes vienen condicionales, o sea, no tienen habilitada la posibilidad de la E. Esto no es para identificarlo sino más que nada es para saber cuánto vamos a tener a la hora de hacer los grupos. ¿Sí? ¿Qué, Patricio? Condicionalidad porque en el caso mío, por ejemplo, yo el cuatrimestre pasado hice estadística y me dieron la E. con esa E yo me puedo anotar en cálculo sin problema. Sí. Pero no sé si sería también condicional o no. Es buena tu pregunta. Porque para el sistema para el sistema soy un regular más, digamos, para el Guaraní. Pero no sé cómo lo toma la cátedra. A ver, a los fines de la cátedra, como les decía, o sea, ustedes necesitan regularizar igual. Entonces, para pasar de la E a la regularización necesitan rendir el examen práctico. ¿Sí? Ahí lo que no sé cómo va a funcionar es el tema de los exámenes finales. En el sentido de que no sé si vos al haber hecho cálculo y no haber rendido alguna anterior, si se te va a habilitar para rendir cálculo. Esa parte todavía no sé cómo se va a manejar. Y para rendir cálculo tengo que tener probado estadística, pero para regularizar cálculo, regularizada estadística. Claro. Entonces, entiendo que les habilita hacerlo de manera letra E, digamos, les habilita a todos los que ya tienen E anteriores. Claro, exacto. Todos los que ya tienen alguna E anterior y es correlativa les habilita hacer esta materia. ¿Sí? Ok, genial. Entonces, por lo que vi, solo hay dos que están condicionales. Había dos que tenían condicionales y el resto va para la E. Bueno, entonces yo también pongo la R. La E sería. En realidad, más que la R es de recursante. Ah, no, la E, perdón, no, recursante no. Sí, pónganme solamente la C a los que están como condicionales. A los que están con la E no hace falta que me pongan la E. bien. Bueno, ¿se está viendo la pantalla o no? Sí, sí, profe. ¿Se ve el Excel? Sí. Bueno, genial. Ok, entonces, ya tenemos aquí el enunciado, vamos a resolver el ejercicio 1, del práctico 1, del interés 5. el ejercicio, en este caso, no sé cómo vamos a hacer con los prácticos más adelante, pero estos primeros van a tener las respuestas y la idea es compartirle la resolución a la semana siguiente. Cada práctico, cuando lo vean, tiene una introducción teórica, tiene los ejercicios a resolver y aparte tienen ejercicios adicionales para que el que quiera pueda tener una práctica mayor. ¿Sí? En este caso, como les contaba, vamos a resolver tres ejercicios de cada práctico, del 1 y del 2, y vamos a ir aprendiendo también la manera de hacerlo. ¿Sí? Sobre todo para los que llegan por primera vez, y esto, bueno, no es muy distinto a cómo probablemente lo han hecho en otras materias. Han tenido que ver con temas matemáticos, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos en un ejercicio matemático? ¿Qué tenemos que tomar? Sacamos los datos. Exactamente. Vamos a sacar los datos. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, vamos a tomar los datos. Para el que quiera saber cómo hice para pintar de negrita esto, hay una tecla rápida en el Excel que es la tecla control y la letra N, con la tecla control y la letra N pongo en color negrito. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos encuentran de leer este ejercicio? ¿Con qué datos se encuentran? Es pregunta a ustedes. Hola, Loli, te veo en la cámara. El capital, el interés, el capital, los intereses y el tiempo. Bien, vamos a ir entonces poniendo esos datos. el capital lo vamos a simbolizar con una letra C y un cero. ¿Sí? C cero hace referencia al capital inicial. ¿De acuerdo? El capital inicial en este caso, como bien ustedes dicen, es de 180.000. ¿Qué otro dato tenemos? Me decían el interés. ¿Pero qué del interés? Porque acá tenemos que distinguir dos términos en relación al interés. uno es el capital, el otro es el interés efectivo que se puede haber generado y esto les pregunto, ¿es el interés o qué es del interés? La tasa. La tasa de interés. ¿Sí? Que por el momento y para interés simple lo vamos a simbolizar con una I minúscula. ¿Cuánto es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés del ejercicio? 6% mensual. 6% mensual. Que para simbolizarlo vamos a usar lo vamos a poner en términos decimales. Y siempre vamos a agregar vamos a agregar al costado la frecuencia con la que esta tasa funciona. Entonces esta tasa es de un 6% y la frecuencia con que opera es mensual. ¿Sí? ¿Qué otro dato tengo? Fuera del capital de la tasa de interés y del tiempo. Va, ya lo dije. El tiempo. El tiempo lo vamos a simbolizar con la letra N. ¿Sí? Tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí a considerar? Ocho meses. Durante ocho meses. Ocho meses. Exactamente. Algo que quiero que empiecen a mirar es la compatibilidad entre la tasa o la manera de operar de la tasa y el tiempo. Si se fijan la tasa es mensual el tiempo está expresado en meses. ¿Qué nos quedaría saber? Tenemos todos los datos ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué nos piden? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el interés producido? El interés producido. Fíjense que ahí es lo que yo les decía la diferencia entre la tasa de interés y el interés que el interés lo vamos a usar o vamos a expresarlo con la letra I mayúscula. ¿Sí? El interés en este caso es la incógnita que yo necesito resolver. Me pide aparte hacer un gráfico de coordenadas cartesianas eso ya lo vamos a ver. Pero primero vamos a ir y vamos a resolver. Antes de eso necesitamos saber cuáles son o cuál es la fórmula que podemos utilizar para trabajar este ejercicio. ¿Conocen la fórmula? ¿De interés? ¿En interés simple? ¿Pudieron chusmear algo de la teoría? Y si no los invito a que empiecen a mirarla. ¿Sí? Porque para esta clase así como estamos haciendo ahora yo les voy a hacer preguntas en función a la teoría a las presentaciones que tengan. ¿De acuerdo? ¿Profe? ¿La tasa siempre no es la que usábamos en el primer año? Sí. ¿El capital por el interés por el tiempo sobre siempre unidad de tiempo? Ahí me ponen capital por uno más I a la N. Ese Héctor es el de compuesto. En este caso Patricio sí te voy a tomar la primera parte que dijiste es que el interés va a ser igual al capital inicial por la tasa no me deja poner minúscula a ver si lo hago ahí no ahí está por el tiempo ¿Sí? Acá la I me quedó grande perdón a ver si lo puedo esto es propio del Excel capital inicial por interés por tiempo con esos datos yo puedo calcular ahora para hacerlo directamente aplica esto un poco lo que conversábamos recién la tasa y el tiempo están expresados para la misma unidad de medida si es así puedo directamente reemplazar en este caso coincide la tasa está expresada para meses el tiempo es mensual o la frecuencia del tiempo es mensual entonces para hacer el cálculo lo vamos a hacer aquí a la resolución cada vez que van a hacer una fórmula en Excel la manera de abrir cálculo es con la tecla más la tecla igual o la tecla menos cualquiera de esas tres les permite abrir una fórmula ¿Sí? la que más práctica me resulta a mí es la tecla más entonces como estoy trabajando con Excel por ahí me van a ver que voy a hacer referencia a las celdas que ya tengo que ya anoté en los datos entonces si es capital por interés por tiempo selecciono el capital primero que está en celda B5 como sé que es B5 las columnas tienen letras las filas tienen números y las combinaciones son las celdas entonces en este caso la celda B5 es la combinación de la letra B con el número 5 ¿Sí? el símbolo para multiplicar es la estrella en mi computadora yo la tengo en el signo más ¿Sí? necesito apretar la tecla Shift que es esta que tiene la flechita para arriba junto con la tecla de sumar hecho esto es el símbolo de multiplicación una vez que coloqué el símbolo de multiplicación ya Excel me permite hacer selección de otra celda ¿Sí? que selecciono la tasa de interés y por último necesito multiplicar por el tiempo en este caso los 8 meses si le damos un Enter ya Excel tiene la suficiente información para hacerme el cálculo que me están pidiendo ¿Sí? ¿Qué hice? capital por interés por tiempo con este simbolito que ven aquí arriba que se llama estilo millares es lo que le da esta separación del punto y me agrega dos decimales nosotros siempre le vamos a pedir que expresen depende la situación entre dos a cuatro decimales ¿Sí? ok con esto ya tenemos entonces resuelta la primer parte de este ejercicio lo que vamos a hacer lo vamos a recuadrar la vamos a pintar ¿Sí? ya tenemos la primera parte y lo único que me quedaría es colocar la respuesta ¿Sí? todos los ejercicios bueno yo ahora lo voy a hacer probablemente los de más adelante no pero si es importante que también se acostumbran a poner una respuesta entonces la respuesta ¿Qué va a decir en este caso? ¿Cómo redactarían la respuesta? ¿Alguien sabe? Mientras más demoremos más tarde nos vamos ¿Cómo redacto la respuesta? Esto es como ejercicio que han hecho antes ¿Profea? Sí, claro ¿El interés producido por un capital de 180.000 a una tasa de 6% mensual durante 8 meses es 86.400 o es muy larga? Sí, aplica está fantástica pero con que me pongan también el interés producido es de pesos 86.400 con eso ya es suficiente ¿Ok? Muchas gracias por participar CAR lo salvaste a todos salimos de la traba ¿Profea? Tengo una duda Diga La diferencia entre las fórmulas que le dije yo y las que está aplicando usted o sea yo llegué a lo mismo pero la diferencia está en que las tasas mensuales meten al tanto por ciento usted la puso en tanto por uno entonces no hace falta dividir en 100 ¿Es la única diferencia? Exactamente Al estar la tasa no sé si vos me dijiste dividido 100 pero yo te dije te voy a decir la primera parte de tu fórmula lo que siguió no lo escuché Sí, era dividido 100 Pero el dividido el dividido 100 es porque la tasa la estás expresando el número entero Claro ¿Sí? No el número decimal Sí Eso es Entonces ya tenemos la primera parte de este ejercicio resuelto Ahora vamos a ir a la segunda parte ¿Sí? Me dice que efectuemos el cálculo nuevamente suponiendo una tasa anual del 72% Si se fijan aquí nos cambian los datos En realidad nos cambia solo uno de los datos Yo lo voy a copiar ¿Cómo copiamos los datos? Seleccionamos las celdas para seleccionar presionamos el botón izquierdo del mouse y arrastramos a las celdas que queremos seleccionar yo las voy a copiar las voy a pegar como son las mismas ¿Sí? Lo único que cambia es que la tasa en vez de ser de un 6% mensual me dice que es de un 72% anual ¿Sí? ¿Lo ven? Si se fijan es el único dato que me cambiaría Efectúe el cálculo nuevamente suponiendo que la tasa es una tasa anual del 72% entonces la fórmula que va a aplicar es la misma interés por capital por tiempo lo que va a pasar es que acá o tengo que compatibilizar el tiempo o tengo que compatibilizar la tasa ¿Sí? Entonces para hacer compatible la tasa ¿qué debería hacer? Dividir por 12 Eso es Entonces tomaría el interés el capital lo dejaría como está la tasa la dividiría en 12 ¿Sí? Y con eso ya me quedaría como una tasa mensual y la multiplicaría por el tiempo Si no divido la tasa ¿Qué podría dividir o qué podría considerar si quisiera adaptar el tiempo? Si quisiera adaptar el tiempo yo digo lo mismo digo capital inicial por la tasa de interés que la dejo como está dividido acá nada dividido perdón por N que es el tiempo y al tiempo lo fracciono en periodos de 12 meses En definitiva es lo mismo si sabemos propiedades matemáticas es lo mismo dividir la I que dividir la N Podría directamente dividir todo el término en 12 me da igual Ahora lo conceptual es lo que me interesa Lo conceptual lo que dice es yo puedo adaptar la tasa de interés o puedo adaptar el tiempo en función de la tasa ¿Sí? Y esto lo vamos a aplicar de aquí en adelante Entonces yo voy a poner los valores para que tengan la referencia o sea sería los 180.000 por el 0,6 dividido 12 agregarle el 0 dividido 12 por el tiempo que en este caso sería 8 meses Así quedaría si lo expreso con la tasa Si lo expreso con el tiempo diga Profe una consulta Sí ¿No sería de 0,62? Sí, gracias Sí, es igual Sí La tasa de 0,72 Me encanta que ustedes aparecen cuando yo me equivoco ¿No van? Pero bueno sirve aparezcan las veces que sean necesarias y si ven que me equivoco por favor me avisan ¿Sí? 0,72 sería en este caso por 8 dividido 12 en el ejemplo de aquí ¿Sí? Acá sería en vez de decir 8 meses diría como la tasa es anual 8 fracciones de un año ¿Sí? Esa sería la lectura 8 fracciones de un año Entonces si vamos a resolver vamos a habilitar el símbolo más tomamos los 180.000 lo multiplicamos por el 0,72 lo dividimos en 12 y multiplicamos por 8 nos da lo mismo 86.400 si lo hago calculando con el tiempo y va a ser igual abro el signo más selecciono los 180.000 multiplico por la tasa del 72% multiplico por 8 divido en 12 hago el cálculo y tengo los 86.400 ¿Por qué creen que da lo mismo y esta es una propiedad del interés simple que da lo mismo trabajar con la tasa anual que con la tasa mensual ¿Cuál será el motivo? hay una relación que se cumple entre las tasas la tasa anual en este caso es equivalente a sumatoria de todas las tasas mensuales sí a mí me gusta me gusta por ahí aquí hablar de proporción en este caso la proporción y la equivalencia en interés simple son similares ¿Qué característica tiene el interés simple? ¿Que la tasa se va a aplicar siempre sobre qué? Sobre el capital inicial sobre el capital inicial exactamente esa es una de las importantes características que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver el interés simple la tasa de interés siempre se aplica sobre el capital inicial ¿Qué quiere decir eso a los fines del interés o de la teoría del interés ¿Qué quiere decirnos eso? a diferencia de lo que vamos a ver cuando nos toque interés compuesto ¿Qué tiene el interés compuesto que no tiene el interés simple? ¿Alguien lo sabe? en el caso del interés simple los intereses son constantes y es lo que dice María del Carmen el interés compuesto capitaliza o sea ¿qué quiere decir? que el interés genera más interés cuando lleguemos a interés compuesto para calcular o sea si calculamos el interés del primer mes va a ser sobre el capital inicial ahora cuando vayamos a calcular el interés del mes 2 no solo vamos a considerar supónganse que el capital era 1000 me generó un interés de 100 para el mes 2 voy a considerar 1100 como base para el cálculo del interés en el año o en el mes 2 ¿Sí? los intereses que genero en un periodo van a ser capital o base para intereses que se van a generar en el segundo periodo la mayoría de las operaciones hoy se hacen o se realizan por interés compuesto ¿Sí? vamos a armar el cuadro de marcha y el gráfico de coordenadas que nos piden aquí ¿qué datos vamos a poner? vamos a poner el tiempo vamos a poner el capital inicial vamos a poner los intereses que se generan y vamos a poner el capital al final y vamos a ir desarrollando los periodos van a ir de 0 creo que me va a alcanzar hasta 8 me queda un hito justito ahí ¿Sí? voy a correr esto así no nos molesta ahí está entonces vamos a considerar el tiempo en meses que va de 0 a 8 ¿Sí? ahora el interés se va a generar siempre de un periodo al otro ¿de acuerdo? entonces al final del periodo 0 voy a tener C sub 0 lo voy a hacer con letras primero para que ustedes lo vean C sub 0 va a estar al final del periodo 0 ¿Sí? porque no tenemos un periodo anterior no se generó nada de un periodo a otro cuando iniciamos el movimiento siguiente partimos del capital 0 ya se genera un primer interés que es el interés que va a ir de 0 a 1 y si yo al capital al inicio le sumo ese interés de 0 a 1 voy a tener el capital en el momento 1 la base de cálculo la base que vamos a tomar es el C sub 1 el interés que se genera aquí de 1 a 2 y C sub 2 aquí partimos con C sub 2 el interés que se genera de 2 a 3 y el capital al final del periodo 3 o sea el número que tenemos aquí siempre me va a referenciar el capital al cierre que me queda si yo sigo si yo sigo hasta el final voy a poner los puntos suspensivos en 8 ¿con qué capital partiríamos? ¿cuál sería el capital al inicio del periodo 8? C7 exactamente C7 el interés sería el que va de 7 a 8 ¿sí? y el capital al final C8 en este caso el que necesito o el que necesito llegar ¿sí? voy a copiar la línea de tiempo va el cuadro de marcha para que lo hagamos con los valores ¿sí? con los valores el capital al final del periodo cero es el capital cero en nuestro ejercicio 180.000 pesos decíamos nosotros que trasladábamos o sea el capital que dejamos aquí de arrastre lo trasladamos aquí ¿sí? capital al final del periodo anterior es el capital al inicio del periodo siguiente el interés que se genera de cero a uno lo vamos a calcular multiplicando el capital que tenemos aquí por la tasa de interés me faltó poner el símbolo de multiplicación N5 por la tasa de interés del 6% mensual vamos a usar la mensual ¿sí? y con eso calculamos el interés que se genera en el primer periodo para saber el capital al cierre sumamos el capital al inicio más el interés generado en ese periodo nos da el capital al final del periodo uno va a ser lo que vamos a tomar aquí 190-800 vamos a calcular el interés ahora ¿qué decíamos sobre el interés en interés simple? ¿sobre qué se calculaba siempre? sobre el capital sobre el capital al inicio entonces el interés va a ser en definitiva el mismo constante como decíamos algunos de ustedes al cierre voy a tener los 190-800 más los 10-800 y esto se va a ir repitiendo si ustedes han hecho la fórmula fíjense que seleccioné las tres celdas como yo ya tengo todo hecho directamente arrastro hacia el final como arrastro aquí Excel fíjense que hace como un cuadradito si yo me posiciono en ese cuadradito el mouse se vuelve una cruz si yo arrastro esa cruz lo que hace es me replica la misma fórmula que yo tenía arriba me la copia para lo que sigue con esto ya tenemos el cuadro de marcha armado ahora nos quedaría hacer el gráfico hasta ahí vamos bien fíjense el interés es constante ok bueno para hacer el gráfico esto por ahí en Excel es un poquito más complejo o no vamos a seleccionar por un lado la celda que va o las celdas que van del 0 al 8 que marcan el tiempo fíjense como hice yo me posiciono en la número 1 presiono la tecla izquierda del mouse y hago un arrastre hasta el 8 como la que me interesa es la C sub n voy a dejar esto como está voy a presionar la tecla control control está en los extremos del teclado ¿sí? normalmente tienen dos teclas de control en mi caso yo tengo una sola si presionan la tecla control y hacen la selección con el mouse con el botón izquierdo les va a permitir seleccionar en un espacio distinto o sea no necesitan seleccionar todo sino seleccionar estas dos columnas aisladas ¿cómo se hace eso? de vuelta selecciono primero para seleccionar esta esta columna hago la misma selección pero presionando la tecla control ¿sí? hecho esto me voy a insertar y vamos a insertar un gráfico el gráfico en este caso que yo voy a tomar es un gráfico de líneas ¿sí? un gráfico sencillo de líneas me toma dos series el gráfico la serie uno no me interesa pero en la serie dos está graficado justamente lo que nosotros queremos mostrar ¿y qué es lo que queremos mostrar? ¿qué pueden ver? ¿qué se forma? ¿qué figura se forma? a ver cómo estamos con álgebra se forma una línea recta una línea exacta eso es se forma una línea recta porque estamos trabajando con un interés constante ¿sí? ya lo vamos a ver no sé si nos va a dejar ese gráfico bueno por ahí hacemos un gráfico creo que no tenemos que para hacerlo en interés compuesto pero el gráfico de interés compuesto forma en vez de una línea recta una especie de o sea una curva exponencial ¿sí? ¿por qué? porque al no estar calculados sobre los 180.000 todos los intereses van a ir variando cada mes va a ir variando el cálculo de ese interés ¿sí? ¿estamos hasta ahí? sí, profesor genial o sea ¿qué hice? en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y los capitales ¿sí? bueno si ustedes lo hacen a mano también lo pueden hacer desde ese lugar háganse una buena escala para que se pueda ver la diferencia corten también el eje no hace falta que lo que lo lancen desde cero sigan un corte de X bueno de vuelta aquí también importante si quieren poner la respuesta aquí sería la respuesta cuando dice efectúe el cálculo nuevamente sería respuesta efectuando el cálculo nuevamente suponiendo una tasa del 72% anual el interés que se obtiene es el mismo ¿sí? por esta proporcionalidad también lo pueden ver aquí si yo me voy a este espacio lo puedo verificar en Excel siempre se puede verificar aplico una fórmula de suma sumo todos los intereses y eso me debería dar 86.400 entonces también eso me sirve para verificar que lo que vengo haciendo lo estoy haciendo bien bueno ahora sí vamos al ejercicio 2 en el ejercicio 2 como hicimos en el anterior vamos a tomar los datos en este caso los datos son datos tenemos capital inicial sí 10.000 el tiempo de nueve meses tiempo de nueve meses y el interés ok el interés del 7% mensual el interés del 7% mensual todos coinciden con eso no sería por 5 meses 0.07 mensual y los dos siguientes meses para completar los dos meses van a ser del 0.08 y después falta de 0.09 también por el último mes exactamente bueno ¿qué nos conviene hacer en estos casos? tenemos variabilidad de tasa si se fijan tenemos un periodo definido pero en ese periodo definido la tasa varía ¿qué herramienta nos puede servir o nos puede ayudar para sacar este dato de manera más precisa? ¿qué haría? herramienta me refiero a algo algún instrumental que tengamos que nos permita y esto viene ¿profe podríamos hacer una línea de tiempo? eso es del fin no podríamos o sea podemos hacer una línea de tiempo ¿sí? no podríamos podemos y yo le diría debemos hacer una línea de tiempo ¿sí? y más en el caso de ustedes o de la mayoría que está aprendiendo esto ¿sí? entonces cuando tengan estas variabilidades lo más recomendable es una línea de tiempo aquí fíjense que no es el mismo gráfico sino que acá yo me voy a imágenes porque lo voy a hacer voy a graficar la línea para que nos sirva de referencia si me voy a las formas tengo la forma de una línea con una flechita inclusive que me sirve idealmente para esta situación no voy a tener mucho cuidado con la distancia de la celda porque bueno iré cortando ¿sí? pero bueno graficamos la línea si quieren darle más grosor fíjense que cada vez que ustedes hagan esto en Excel les va a habilitar una pestaña nueva de herramientas de dibujo en esa pestaña de herramientas de dibujo tienen la posibilidad de darle formato a la línea entonces me voy aquí al formato y le voy a dar un grosor un poco más ancho porque a mí me gusta verla un poco mejor a la línea ¿sí? arriba vamos a marcar el tiempo acá el inicio ¿sí? el primer corte ¿en qué momento se genera? ¿a los cuántos? ¿a qué tiempo? a los cinco meses a los cinco meses el segundo corte ¿cuándo se da? a los siete meses a los siete meses y terminamos con nueve a los nueve meses ¿sí? a los nueve entonces el capital inicial está aquí yo sé que hasta aquí la tasa que va a regir es una tasa de interés del 0,7% mensual el mensual lo voy a poner aquí abajo recuerden siempre tener en consideración la frecuencia es muy importante los dos meses siguientes la tasa va a ser de un 0,08 si quieren lo que podemos poner para tener una referencia es ponerle tasa I sub 1 a esto ponerle tasa I sub 2 esto también es mensual ¿sí? y acá vamos a tener una tasa I sub 3 del 0,09 también mensual ¿sí? entonces ya con esto tenemos planteado el ejercicio lo único que nos quedaría es saber cuál es la incógnita cuál es la incógnita en este caso ¿qué tenemos que encontrar? el monto que obtenemos al finalizar la incógnita exactamente el monto es la incógnita ¿sí? ahora vamos a ir a las fórmulas ¿qué pasa aquí con las fórmulas? nosotros teníamos la fórmula que decía capital inicial o mejor dicho el interés va a ser igual al capital inicial por la tasa por el tiempo ahora si lo que yo estoy buscando el monto ¿cuál es la fórmula que necesito? para obtener el monto yo sé que esto va a ser el capital paréntesis 1 más n por i 1 más i por n exactamente también podría ser n por i no pasa nada ¿ok? o sea 1 más n veces la aplicación de la tasa de interés todo eso multiplicado por el capital inicial ahora ¿qué pasa en este caso cuando tenemos un capital que es variable? o sea yo también podría decir que el interés es igual al capital inicial o mejor dicho el capital final menos el capital inicial si hago pasaje de términos podría decir que el capital final es lo mismo que decir el capital inicial más el interés ¿estamos de acuerdo hasta ahí? sí profe bien entonces después puedo decir el capital inicial más la tasa de interés si reemplazo más interés perdón si reemplazo i por su fórmula yo digo c sub cero por i por n de ahí es que sale la fórmula de monto que nos dice que el capital al inicio si saco factor común multiplicado por 1 al sacar factor común en el primer término me queda el número 1 y en el segundo término me queda i por n ¿sí? ¿lo ven? si hago eso obtengo el monto ahora ¿qué pasa cuando la tasa de interés es variable? entonces yo acá lo que tengo que decir es tengo un c sub n a eso es el c sub cero más un interés uno más un interés dos más un interés tres y podríamos seguir ¿sí? si yo reemplazo como hicimos anteriormente acá va a ser c sub cero más c sub cero porque acuérdense que siempre por c sub cero por i uno o sea la tasa de interés del periodo uno el tiempo del periodo uno más c sub cero por la tasa del periodo dos por el tiempo del periodo dos más c sub cero por la tasa del periodo tres por el tiempo del periodo tres así como hicimos en la fórmula anterior podemos sacar factor común c sub cero saco factor común c sub cero y me va a quedar dentro de paréntesis uno más y uno por n uno más y dos por n dos más y tres por n tres y esta es la fórmula de monto ¿sí? trabajando con una tasa de interés variable ok ¿qué nos queda? resolver ya tenemos planteada la fórmula nos queda reemplazar y resolver entonces si resolvemos vamos a tener yo directamente voy a hacer la fórmula voy a poner los números cuando les quede la grabación lo van a poder ver cien mil lo vamos a multiplicar abro paréntesis por uno más en este caso la tasa del periodo uno es cero coma siete el tiempo del periodo uno es ¿cuántos meses operó en esta tasa? cinco meses más la tasa del periodo dos cero coma ocho ¿cuánto tiempo operó en esta? ¿cuántos meses? dos meses y por último tenemos la tasa del cero nueve por dos meses más que operó bajo esa tasa le damos un enter y ese es el monto obtenido si tuvieran que hacer respuesta la respuesta sería el monto que se obtiene al finalizar la operación es de ciento sesenta y nueve mil pesos ¿estamos hasta ahí? entonces acá ya tenemos un caso más en esta situación interés simple con tasa variable genial María bien vamos al último ejercicio que vamos a ver de interés simple hoy el resto como les digo lo van a tener que resolver pero ustedes creo que van a seguir si diga y el gráfico este ejercicio no te pide gráfico fíjate que este no nos pide un gráfico el gráfico lo vamos a hacer cuando nos lo pida pero si quisieras hacer el gráfico te lo hago rápidamente porque bueno ya que estamos en Excel es mucho más sencillo haces lo mismo c sub cero y c sub n acá me faltaría la columna del tiempo ¿qué te va a variar esto? voy a tener cero uno dos tres acá llegamos hasta nueve voy a subir un poquito más si no nos coincide con el anterior ahí está bueno el capital en momento cero son los cien mil pesos es el capital de arrastre que vas a traer acá el interés que vas a generar en el primer periodo va a ser los cien mil pesos por una tasa del 0,6 era al principio ¿no? recuerdenme eso si lo tienen a mano a ver si no me fijo yo 0,7 0,7 entonces el primer mes 0,7 el capital que se va a generar al final son los cien mil más los siete mil ciento siete mil al segundo periodo voy a seguir con los siete mil pesos aquí traigo el arrastre del capital que quedó acá y esto la suma de los dos no arrastro ¿hasta cuándo se va a dar esta situación? hasta el periodo cien el periodo cien exactamente ahora cuando llegue acá traigo el arrastre de los ciento treinta y cinco mil ¿sí? pero aquí ya no son o ya no es perdón el siete por ciento entonces voy a tomar el cien mil pero aquí la tasa que voy a usar es la del cero como cero tuvimos una variabilidad en la tasa en el periodo siguiente se va a mantener y cuando vaya a los periodos ocho y nueve acá voy a traer de arrastre los ciento cincuenta y un mil fíjense que siempre la referencia es el capital al inicio tomo el capital al inicio lo multiplico por la tasa que opera a partir del periodo ocho la tasa que opera a partir del periodo ocho es la tasa del nueve por ciento y esto se repite al periodo nueve si se fijan con eso verificamos la misma situación si quieren hasta podemos hacer el gráfico como les digo estamos en Excel nos permite hacerlo más rápido lo voy a hacer yo más rápido ya vieron como se hacía seleccionaba las columnas voy a ver un gráfico de líneas bueno aquí no se está anotando porque la variabilidad es muy poca pero lo que debería pasar aquí si ustedes hacen el gráfico o sea como es muy poca la variación entre siete y ocho o sea son mil pesos de diferencia con estos números lo que debería pasar es que vamos a tener un salto en la línea o sea la línea va a ser quiebres a medida que vayamos cambiando de tasa de interés por ahí para verlo mejor lo que voy a hacer es tomar dentro de la pestaña de diseño voy a ir a seleccionar datos ya que estamos en esta serie 2 no me interesa la serie 1 la vamos a modificar y en vez de tomar el dato del capital voy a tomar el dato del interés vamos a borrar todo esto selecciono y selecciono el interés desde acá bueno me cambio todo espérame aquí el nombre de la serie es esto perdón es esto el nombre de la serie 1 y aquí es donde van bueno no está muy amistoso conmigo el Excel no sé por qué me abrió esto tan grande pero bueno ahí lo ven al gráfico esto es lo que quería mostrarles en definitiva que por 5 meses se mantiene esto 5 y 6 salta 7 y 8 vuelve a ser un quiebre no sale exactamente el número pero pero es porque estoy teniendo esta falla con el Excel que no sé qué pasó que me abrió esto ahí encontré el final ok bueno estamos como les digo este ejercicio no les pedía gráfico pero ya que preguntaron lo tienen no es preciso por la escala ¿sí? a ver si no tampoco ese me ayuda tendría que ponerme a cambiar la escala que no es tema no es tema de este momento ¿sí? bien bueno ¿respondido? sí profe genial vamos a este último ejercicio que tiene algún ingrediente más de lo que ya hemos visto ¿sí? si tomamos los datos ¿qué datos tenemos aquí? ¿qué datos podemos sacar? lo ideal es que vayan viendo los datos que primero les salgan digamos los que estén más a la mano ¿el tiempo? ¿los años? tenemos que n es igual a dos años ¿qué otro dato tenemos? fíjense que el otro dato que sale relativamente fácil es que hay una tasa de interés de un 5% anual ¿sí? voy a ir un poquito más rápido cuidando el tiempo ¿sí? y el resto dice a un 4,5% anual me falta un 0 0,045 también anual ahora fíjense que en este caso ¿qué está pasando con el capital? por un lado ¿qué es lo que está pasando con el capital? yo invertí a esta tasa del 5% 7 o sea los dos fue por el mismo tiempo pero invertí 7 doceavos de mi capital inicial los invertí los invertí a esta tasa mientras que la diferencia o sea si estoy diciendo 7 doceavos quiere decir que si nos acordamos de fracciones 5 doceavos del capital inicial se invirtió a la otra tasa en este caso a la tasa del 4,5% el otro dato que me dice es que la diferencia entre los intereses producidos o sea esto me va a generar un interés 1 y esto me va a generar un interés 2 si yo resto I sub 2 menos I sub 1 o mejor dicho I sub 1 menos I sub 2 porque fíjense que el I sub 1 va a ser más grande tiene un monto de capital más alto la base es la misma y tiene una tasa más alta por el mismo plazo el I sub 1 va a ser más grande y me dice que I sub 1 menos I sub 2 es 750 es cuando me dice la diferencia entre los intereses producidos o sea el interés que produjo este menos este es 750 ¿cuál es la incógnita? el capital al inicio ¿cuánto fue ese capital que se invirtió? bueno para hacer esto vamos a necesitar jugar un poco con las fórmulas ¿con qué vamos a partir? vamos a partir de esta igualdad que me dice que I sub 1 menos I sub 2 por favor como voy a ir un poco más rápido si alguno se pierde me frena y me dice profe no entendí y yo vuelvo para atrás sin ningún problema ¿sí? esta es la igualdad con la que yo voy a trabajar I sub 1 menos I sub 2 ahora ¿a qué era igual I? y decíamos es igual al capital inicial por la tasa por el tiempo si yo considero el I sub 1 y el I sub 2 yo voy a decir C sub 0 además lo voy a poner con los datos que ya me da 7 doceavos de C sub 0 por la tasa del periodo 1 o de la referencia del capital 1 ¿sí? por en este caso N que va a ser 2 años para los 2 menos los 5 doceavos de el capital inicial por la tasa 2 por N que en este caso es el mismo todo eso me va a dar igual a 750 ¿sí? ¿qué hice? tomé esta fórmula de referencia y la hice con los datos que me daban voy a poner los valores y se los voy a poner para que los tengan a la vista 7 doceavos del capital inicial capital inicial es la incógnita por la tasa de interés en este caso 0,05 por N que en este caso son 2 años ¿sí? ¿qué tenía que ver yo en relación a la tasa y al tiempo? ¿se acuerdan? que estén expresadas como ¿cómo tenía que estar expresado el tiempo y la tasa? en la misma unidad de tiempo en la misma frecuencia exactamente la misma unidad de tiempo en este caso fíjense el tiempo está en años la tasa es anual entonces no tengo que hacer ninguna adaptación de nada y del otro lado tengo 5 doceavos del capital inicial por la tasa 2 que en este caso es 0,045 por 2 todo eso igual a 750 ustedes como están en la hoja si quieren podrían ir resolviendo lo que pueden ir resolviendo yo como lo estoy haciendo en Excel lo voy a hacer todo de una sola vez ¿sí? ¿qué puedo hacer yo aquí? para despejar la incógnita factor común sacar factor común yo voy a sacar factor común ¿sí? y voy a pasar dividiendo todo el término del otro lado entonces van a ser los 750 divididos ¿qué me quedó? 7 doceavos por 0,05 por 2 menos 5 doceavos ¿sí? por 0,045 por 2 pero igual pasé c0 ¿sí? o sea ¿qué hice? saqué factor común saqué factor común c0 y pasé dividiendo el término completo del otro lado o sea lo que me quedó del otro lado vamos a resolver c0 va a ser igual a los 750 dividido y aquí voy a abrir paréntesis 7 dividido 12 símbolo de multiplicación por 0,05 por 2 menos 5 dividido 12 por 0,045 por 2 cierro paréntesis y ¿qué me faltó? me faltó poner adelante para que esto sea una fórmula el signo más hago el cálculo y eso me da los 36.000 pesos de capital inicial si quisieran ustedes podrían después verificar ¿sí? ¿cómo verifico? reemplazo aquí 7 doceavos de 36.000 y 5 doceavos de 36.000 hago la operación y me tiene que dar 750 en cálculo financiero como en otras materias siempre tenemos la posibilidad de verificar entonces para que no se queden con la duda siempre es bueno hacer la verificación ¿sí? respuesta en este caso sería el capital inicial que invirtió esta persona fue de 36.000 pesos bien vamos a ir a interés compuesto el resto de los ejercicios de interés simple les queda para ustedes resuélvanlo tienen esta semana para hacerlo y lo que vamos a hacer es a fin además tengo algunas dudas si no están subidas ya las soluciones inclusive pero si no si ya las tienen al de este primero ok pero ya la idea para los próximos es que la solución se la vamos a ir subiendo después para que ustedes puedan resolver si ustedes tienen la solución ¿sí? ¿y qué puedo hacer yo con eso Fernando? ¿quería apagar la cámara? ¿eso me querías decir? que si no enchufa el celu pedí un cargador ¿ok? bien bueno vamos a ir a interés compuesto lo que veíamos de interés compuesto decíamos que el interés generaba interés ¿sí? vamos a tomar los datos este ejercicio 1 también está bastante simplificado para que lo tengamos de referencia entonces vamos a tener datos básicos o sea el capital inicial si se fijan me dice que es en este caso de 2.000 pesos el tiempo 6 años y la tasa ¿sí? me dice que es una tasa nominal anual capitalizable semestralmente acá ya me da mayor información sobre la tasa me dice es una tasa anual pero es una tasa anual que está preparada ¿sí? para capitalizar por cemento ¿ok? el tiempo aquí como estamos todavía no hemos visto relaciones de tasas en vez de ponerlo en años como esta tasa trabaja en semestres vamos a poner el tiempo en semestres entonces 6 años en semestres van a ser 6 ¿cuántos semestres tienen 6 años? 12 exactamente 12 semestres hay 12 semestres por año y aquí la tasa de interés que me está dando la voy a referenciar allí J sub M ya vamos a ver por qué ¿sí? probablemente no sé si llegaremos a verlo conmigo y si no lo van a ver con la profe de la UAM2 en la próxima esta J sub M se le llama tasa nominal anual ¿sí? dice que acá me dice 6.4% nominal anual entonces aquí tomamos el 6.4% tasa nominal anual y cada vez que yo tenga esto le voy a agregar también la manera o la frecuencia de capitalización en este caso es una tasa nominal anual que capitaliza semestralmente ese dato también es importante cada vez que tengan una tasa nominal anual recuerden siempre colocar o siempre tener la referencia de la frecuencia de capitalización ¿ok? lo que vamos a hacer aquí para poder operar porque si se fijan la tasa capitaliza semestralmente pero es una tasa anual entonces tengo que adaptarla y el tiempo está en semestras no puedo operar en años aquí vamos a ver un gráfico para apoyarnos en esto a ver si con eso ah miren lo tengo armado lo había armado ya antes voy a tomar algunos datos de aquí lo voy a tomar todo y ya les explico cómo funciona este gráfico tenemos una línea de tiempo de 12 meses partimos con una tasa nominal anual de un 12% vamos a suponer que el capital inicial es de mil pesos ¿sí? ¿qué vamos a buscar? siempre vamos a buscar el monto la fórmula de monto en capitalización compuesta me dice que al c sub n para obtener el c sub n necesito multiplicar c sub 0 por 1 más i y aquí no es por n sino es elevada y eso ese simbolito nos va a significar elevado a la n con esa fórmula y aquí obtengo el monto entonces suponiendo que tengo un capital inicial de mil y suponiendo que la tasa es anual esto que tienen aquí son meses suponiendo que la tasa es anual ¿sí? ¿cuánto voy a obtener al final? entonces lo que voy a hacer es calcular cuál es el c sub n que obtengo al final voy a tomar los mil pesos los voy a multiplicar por uno más la tasa del 12% ¿cuántos periodos de un año tengo? según el planteo ¿cuántos periodos de un año son? 12 meses pero fíjate en este ejercicio estamos diciendo que se hace una sola capitalización en el año no es en base al ejercicio este ¿no? este son datos distintos ¿sí? no son los datos del ejercicio yo estoy diciendo acá voy a capitalizar con la tasa anual del 12% un año ¿sí? si yo capitalizo los mil pesos por un año con una tasa anual obtengo mil ciento mil ciento veinte ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? de acuerdo ¿qué pasa? si en vez de usar esta tasa anual utilizo una tasa semestral para obtener la tasa semestral yo digo bueno voy a seguir usando el capital inicial de los mil pesos pero voy a capitalizar hasta acá o sea hasta el mes 6 una parte y la otra parte del mes 6 al mes 12 o sea lo parto al año en dos capitalizaciones la tasa en vez de ser del 12% anual yo digo tomo esa tasa del 12% anual y la divido los 12 meses del año en los 6 meses perdón a ver vamos a hacer algo antes vamos a hacer algo antes yo decía J sub m del 0,12 pasa nominal anual como hicimos primero frecuencia anual la segunda que voy a usar también en una J sub m de 0,12 de aquí me va a quedar como 12 dividido o 0,12 dividido 12 ¿sí? 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 bien si nos vamos aquí yo lo que les decía si la capitalización es semestral hasta aquí 2.000 pesos yo los voy a multiplicar hasta aquí por un semestre uno más la tasa semestral hasta aquí me va a dar 1.060 ¿qué pasa? para calcular el C sub m ya no voy a tomar de base los 1.000 pesos iniciales ahora voy a decir hasta el mes 6 se generaron 1.060 para calcular el C sub m tomo esos 1.060 y los multiplico de nuevo por la tasa del 0,6 y fíjense que ya no me da 1.120 sino me da 1.123.60 ¿por qué me da 1.123.60? porque aquí ya no me da lo mismo si la frecuencia de capitalización es semestral o la frecuencia de capitalización es anual acá es anual acá es semestral no me da lo mismo ¿por qué? porque si la capitalización es semestral quiere decir que a mitad de año va a haber un corte y si a mitad de año hay un corte significa que se generaron intereses y si se generaron intereses quiere decir que esos intereses van a generar más interés ¿sí? y fíjense qué pasa si esto lo hacemos mensual ¿qué piensan? ¿va a ser mayor el capital al final o menor? mayor mayor exactamente ¿por qué? porque yo acá voy a tener 1.000 pesos por 1 más es que justamente no Ivana porque estamos ya en capitalización compuesta en capitalización simple si usábamos el mismo capital en capitalización compuesta el capital se va a ir modificando a medida que vaya subiendo el interés no al contrario gracias gracias a vos por la pregunta ¿sí? en interés simple no tenía problema no me importaba la frecuencia de capitalización porque en interés simple todo se hacía sobre los 1.000 ahora en interés compuesto yo tome tomar de base el 1.010 y sobre eso multiplicar por 0.1 y si esto lo proyecto a los 12 meses fíjense que en el mes 12 en vez de tener ya 1.123 ahora paso a tener 1.126 con 82 23 bueno si redondeamos ¿lo ven? porque cada vez que yo hago un salto en la frecuencia de capitalización se genera un interés y al generarse un interés ese interés genera otro interés ¿de acuerdo? entonces mucho cuidado con eso siempre prestar atención a la frecuencia de capitalización de la tasa ¿sí? y ver si esa frecuencia de capitalización de la tasa se adapta a la frecuencia del tiempo volvemos al ejercicio ¿cuál va a ser la frecuencia de capitalización semestral? que le voy a poner o la voy a simbolizar con la letra P va a ser el año dividido en partes de cuánto si es semestral en partes de cuánto divido el año 180 exactamente en partes de 180 entonces para sacar la tasa semestral en este caso una tasa subperiódica yo voy a decir ya esta ya no la llamo J sub M sino que ya la llamo con la letra I referenciando una tasa subperiódica si quiero le puedo agregar el SEM para hacer referencia que es semestral y voy a tomar el 64 el 6.4% lo voy a dividir entre 160 sobre 180 y con eso voy a obtener la tasa semestral entonces ya tengo el tiempo en semestres adaptado a la frecuencia que me habían dado referencia la frecuencia semestral quieren agrego acá también semestral para que esté más claro todo recién acá puedo calcular recién acá puedo decir uno más I a la N porque ya tengo tanto el tiempo lo tengo compatibilizado con la tasa recién ahí puedo operar entonces C sub N va a ser igual a C sub 0 que van a ser los 2.000 pesos que voy a escribir ¿sí? por uno más este 3,2% que acabo de calcular lo voy a poner directamente así ustedes por esta primera vez nos ayuda con el simbolito de elevado el tequito a la N que en este caso es 12 12 semestral y obtengo el resultado entonces ¿para qué sirvió lo de atrás? esto que veíamos aquí para mirar que la frecuencia de capitalización es sumamente importante entonces yo necesito adaptar esa tasa anual a la frecuencia de capitalización que me están proponiendo sea anual sea semestral sea mensual sea trimestral sea bimestral si cuatrimestral cada 15 días bien con eso tenemos resuelto el ejercicio 1 el que vamos a resolver ahora es el ejercicio 6 el ejercicio 6 nos dice en los datos fíjense nos dan tres tasas de interés es conveniente aquí al igual que hicimos en el caso anterior insertar una línea de tiempo ¿por qué? porque vamos a tener una variabilidad de tasas en este caso bajo interés compuesto el periodo completo me dice bueno dadas las siguientes tasas de interés capitalizan mensualmente tasas de interés que capitalizan mensualmente 3% para el primer periodo 7% para el segundo 8% para el tercero y 9% para el cuarto sabiendo que en el mes 4 se posee un monto de 23.000 entonces me dice calcular el capital disponible al momento 2 y los intereses generados en el sector calcular el total de intereses generados en la operación y acá me propone otra situación entonces cada mes si se fijan tengo una variabilidad yo parto de un capital inicial que no conozco es mi incógnita en el momento cero en el primer mes me dicen que voy a operar con una tasa del 3% acá no es anual que capitaliza sino ya es una tasa para el periodo o sea una tasa mensual la I sub 1 para el periodo 2 tengo una I sub 2 que me dice que es del 0 0,7 para el periodo 3 me dice que es una I sub 3 de 0,08 y para el periodo 4 me dice que es una I sub 4 de 0,09 de 0,09 y que al final de este periodo yo obtengo un capital al final de 23.000 pesos en este caso uno de los problemas que tengo es que no tengo el capital inicial ¿cómo hacemos aquí? primero tener en cuenta lo que veíamos de obtener un monto con capital variable con tasa de interés variable en capitalización compuesta al monto que yo obtenga al primer C sub 0 que yo obtenga aquí bajo el primer periodo lo voy a tener que multiplicar por el factor de capitalización del segundo periodo por el tiempo que me den de referencia y a esto lo voy a multiplicar por el tercero y a esto lo voy a multiplicar por el cuarto el n en este caso es el tiempo que estuvo a esa tasa a diferencia de interés simple en interés simple sumábamos acá necesitamos multiplicar multiplicar lo que obtengo aquí el primer periodo luego esto me va a dar un C sub n1 ese C sub n1 lo multiplico por este 1 más i sub 2 elevado a la n lo que obtenga de aquí me va a dar un C sub n2 y a eso lo voy a multiplicar por 1 más i sub 3 elevado a la n y lo que obtenga aquí me va a dar un C sub 3 un C sub n3 con un C sub 3 directamente y a ese C sub n3 lo voy a multiplicar por 1 más i sub 4 elevado a la n y con esto en definitiva voy a llegar al C sub 4 al C sub n4 ok al capital que obtengo en el primer periodo lo multiplico por el factor de capitalización al capital que obtengo en el segundo por el factor de capitalización al capital del tercero por el factor de capitalización y al capital del cuarto por el factor de capitalización el tema que aquí voy a copiar esto aquí abajo el problema que tengo aquí es que la incógnita no es el C sub n sino que la incógnita es el C sub 0 entonces para hacer eso tengo que despejar el C sub 0 y para despejar el C sub 0 todo el término que tengo de aquí en adelante lo divido por C sub n o mejor dicho divido C sub n en este término ¿sí? esta es la fórmula en definitiva que necesito para resolver esta situación la vamos a aplicar como C sub 0 y vamos a buscar cuánto vale tomamos el C sub n que es 23.000 y lo dividimos abro paréntesis 1 más la tasa del 0,3 que es la del primer periodo elevada a la 1 en este caso solamente esa tasa operó por un mes voy a poner voy a poner un poquito más arriba a eso lo voy a multiplicar por 1 más 0,7 que operó también por un mes a eso lo voy a multiplicar por 1 más 0,08 también por un mes y lo voy a multiplicar por 1 más 0,09 también por un mes todo esto lo voy a poner entre paréntesis al término completo porque si no la operación no me va a dar o sea acá decíamos hacíamos pasaje de términos entonces el capital final lo dividimos por todo este término que nos pasaba es una gran multiplicación damos enter y con eso obtenemos el capital al inicio de esta operación si se fijan creo que ese dato no es el que nos pedían dice al momento 2 y los intereses generados en ese periodo o sea hasta ahí no resolví lo que me están pidiendo voy a obtener c sub 2 en base a c sub 0 aquí para obtener c sub 2 en base a c sub 0 fíjense voy a tener que multiplicar por 1 más i sub 1 a la 1 y por 1 más i sub 2 a la 1 también los dos periodos que estuvo c sub 2 en definitiva va a ser el capital al inicio que acabo de calcular por 1 más 0,3 elevado a la 1 por 1 más 0,7 también elevado a la 1 y ahí obtengo el capital sub 2 que es el que me están pidiendo para los que más o menos estén tomando el tema yo también podría haber trabajado con c sub n y dividir a c sub n por 1 más i o 1 más 0,09 a la 1 por 1,008 también elevado a la 1 y directamente calcular esto les va a quedar grabado si tienen dudas de esto que estoy diciendo después me preguntan ok entonces ahora me pide cuál es el interés que se generó o la incógnita que me pide el interés que se generó vamos a ver aquí la pregunta el capital disponible en el momento 2 ya lo tengo y los intereses generados en ese periodo para calcular los intereses generados en ese periodo la referencia es el interés que va de 1 hacia 2 c sub 2 ya lo tengo porque esto va a ser c sub 2 menos c sub 1 c sub 2 ya lo tengo lo que me falta saber es cuánto vale c sub 1 lo puedo calcular si lo puedo calcular puedo decir c sub 1 va a ser c sub 0 por 1 más 0,03 que es el primer término elevado a la 1 y con eso ya tengo c sub 1 también teniendo c sub 1 y teniendo c sub 2 yo sé que esta operación va a ser la resta entre este menos este en definitiva los intereses que se generaron del periodo 1 al periodo 2 fueron de 1.278 pesos por último me pide va no es por último el paso que sigue me dice el punto B calcular el total de intereses generados en la operación para el total de intereses generados en la operación yo voy a decir ya no es I que va de 1 a 2 sino que es el I que va de 0 a 4 o sea cuánto interés se generó del periodo 0 al periodo 4 para calcular eso ya tengo el dato de c sub n y tengo el dato de c sub 0 voy a hacer la resta entre el c sub n que son 23.000 menos el c sub 0 que lo acabamos de calcular de 17.727 con 87 saco la diferencia y me queda el interés que va de 0 a 4 es de 5.272 pesos coincide con la respuesta coincide con la respuesta vamos a centrarnos ahora en el punto C me dice si la tasa fuera del 5% durante toda la operación o sea ya no tengo esta variabilidad de tasa el capital al inicio de 18.000 y el monto de 30.000 pesos me dice en qué momento se va a generar eso en qué momento yo voy a lograr obtener los 30.000 pesos vamos a ocultar esto por ahora para poder resolver directamente el punto C que nos queda aquí fíjense que acá los datos me cambian y me dicen ahora considere esta situación considere que C sub 0 es 18.000 considere que el C sub N es 30.000 pesos y considere que la tasa que está operando es de un 5% con qué frecuencia no me lo aclara pero vamos a suponer que la frecuencia es mensual cuál es la incógnita qué es el dato que me está faltando aquí el tiempo el tiempo eso es máximo entonces el dato que no tengo para completar la fórmula es el tiempo ¿cómo resuelvo esta situación del tiempo? y yo sé que la fórmula es que C sub N es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a la N lo que tengo que despejar es N voy a ir despejando lo que puedo despejar primero voy a pasar C sub 0 dividiendo me va a quedar 1 igual a 1 más I a la N ahora ¿cómo hago que la potencia baje? porque si no si no hago que la potencia baje no puedo seguir para hacer eso necesito aplicar logaritmo ¿sí? entonces vamos a aplicar logaritmo neperiano a los dos términos ¿sí? a C sub N sobre C sub 0 y vamos a aplicar logaritmo neperiano a 1 más I aplicando logaritmo neperiano lo que hacemos es que la N que estaba como potencia baje como multiplicación ¿sí? ¿y qué me queda? despejar la N ¿cómo despejo la N? me va a quedar logaritmo neperiano de C sub N dividido C sub 0 dividido el logaritmo neperiano de 1 más I y ya con eso tengo despejada el tiempo siempre y cuando recuerden que la tasa opere similar al tiempo que estoy necesitando ¿sí? mejor dicho el tiempo va a estar expresado en función de la tasa que estoy usando entonces el resultado de tiempo que me dé de esta operación va a estar expresado en meses ¿sí? entonces tomo el logaritmo neperiano que se escribe en Excel es LN necesito la fórmula entonces decíamos C sub N 30.000 dividido 18.000 y todo esto dividido el logaritmo neperiano de 1 más la tasa que en este caso es 0,05 calculo que me da N y en definitiva me dice que N va a ser 10 meses y es como 46 meses como resultado ¿sí? digamos que este es esto que tenemos aquí es lo más complejo de simplificar o de despejar mejor dicho en la fórmula de interés compuesto o sea lo más complejo que tenemos para despejar de la fórmula de interés compuesto es despejar la letra N o el tiempo vamos a ir rápidamente al ejercicio 10 en el ejercicio 10 necesitamos necesitamos también hacer una línea de tiempo tenemos varios varias situaciones a considerar aquí la primera de ellas es que me dice que viene un señor y depositó 4.000 pesos al inicio y lo hizo por un plazo de un año a un régimen de interés compuesto yo voy a poner lo voy a poner al año en 12 meses ¿qué pasó? nos está dando de datos que dice que a los 5 meses este señor se llevó 200 pesos sacó 200 pesos de esto que se le estaba generando y que al final obtuvo un monto de 4.234 con 77 o sea inició con 4.000 retiró 200 pesos aquí y 4.234 fue el capital o el monto final que obtuvo ahora la pregunta es ¿cuál fue la tasa nominal anual con capitalización mensual de los últimos 4 meses si en los 8 meses iniciales fue del 10% nominal anual capitalizable mensualmente me da más temas a resolver aquí ¿por qué? porque aparte de esta situación me dice que hubo una tasa que operó los primeros 8 meses y hubo otra tasa que operó en los meses siguientes los primeros 8 meses me dice que la tasa fue no es una i sino es una j sub m me dice que la tasa fue de 10% con capitalización mensual y de aquí en adelante los 4 meses restantes me dice cuál fue la falta sub m para este periodo también con capitalización mensual y eso en definitiva es la incógnita yo yo les diría yo les diría que el 60% de la de la solución de un ejercicio es el planteo entonces si se fijan aquí tenemos todos los datos planteados y qué fui haciendo yo poniendo cada uno de los datos en función de lo que me lo iba nombrando o sea 4.000 pesos de capital inicial 5 meses retira 200 entonces marco en los 5 meses el retiro de 200 obtiene un monto de 4.234 al final por los 8 primeros meses utiliza una tasa del 10% con capitalización mensual una tasa nominal anual y la incógnita en definitiva termina siendo cuál es la tasa nominal anual con la que va a operar en los 4 meses restantes lo primero que voy a hacer aquí es transformar esta tasa mensual perdón esta tasa nominal anual con capitalización mensual la voy a hacer mensual entonces voy a tomar el 0,1 y lo voy a dividir entre 160 que es el año si es mensual quiere decir que cada corte se da a los 30 días cada vez que genera un interés es a los 30 días eso me va a dar la tasa mensual es de un 0,008 3333 ¿sí? y esta ya no es anual con capitalización mensual sino que es tasa mensual ¿ok? bien acto seguido lo que vamos a hacer es armar la fórmula que nos sirve para resolver esto ¿qué fórmula nos sirve? la que conocemos de C sub n es igual a 1 más i elevado a la n con variabilidad entonces a eso como hay un primer periodo de 8 meses lo voy a tener que multiplicar de nuevo por 1 más i también a la n ¿sí? que es lo que vimos recién son dos tramos uno de 8 meses y el otro de 4 meses ahora hasta ahí todo bien pero tengo que considerar también el tema de los 200 pesos aquí faltó C sub c tengo que considerar el tema de los 200 pesos entonces ¿cómo lo voy a considerar? voy a decir C sub n voy a ir cortando por tramos si en cada tramo que suceda algo voy a parar ¿sí? lo primero que pasó fue que C sub cero operó por cuatro meses por cinco meses perdón sin que le pase nada de cero a cinco sin que le pase nada ahora una vez que llegó a cinco o sea una vez que esos cuatro mil pesos que estaban en cero yo los llevé hasta cinco y ya los tengo en cinco le resto doscientos pesos todo esto operó a una tasa de interés conocida una vez que le resté los 200 pesos todo lo que me queda operó a una tasa dos no por cinco y no por tres meses perdón a una tasa uno ahí seguimos con la misma tasa fíjense que hasta acá seguimos con la tasa del 0,08 mensual y todo esto operó por una tasa que no conozco por un periodo de cuatro meses entonces vuelvo el capital de cuatro mil inicial operó por uno más i a las cinco o sea por cinco periodos a la tasa del 0,08 una vez que llegó a cinco le resté doscientos de ahí lo hice capitalizar de nuevo por tres periodos a la misma tasa y una vez que llegué a ocho lo hice capitalizar por cuatro periodos y con eso obtuve estos cuatro mil dos treinta y cuatro setenta y siete todavía no sé con qué tasa lo que puedo hacer es ir resolviendo entonces lo que vamos a hacer es tomar el c sub n igual y vamos a resolver todo esto que está en el medio hasta que lleguemos al término de uno más i sub dos a la cuatro entonces vamos a tomar el c sub cero que es cuatro mil lo vamos a multiplicar por uno más la tasa que hemos calculado aquí todo esto elevado a los cinco periodos obtenido esto le vamos a restar doscientos y a eso lo vamos a multiplicar por uno más la misma tasa que obtuvimos acá elevado al cubo hasta ahí esto me da cuatro mil sesenta y nueve con cincuenta y tres o sea este cálculo que yo hice es el capital que tengo acumulado hasta aquí hasta ocho ahora yo sé ya esto necesito multiplicarlo por uno más i elevado a la cuarta para llegar a los cuatro mil doscientos treinta y cuatro con setenta y siete que es el capital final ¿qué voy a hacer? en concreto necesito despejar la tasa de interés entonces para despejar la tasa de interés lo primero que hago es pasar c sub cero dividiendo me queda la potencia o sea que todo esto pasa de estar a la cuarta lo paso para el otro lado y va a quedar como uno sobre cuatro acuérdense cuando paso una potencia para el otro lado me puede quedar la raíz cuarta de c sub n sobre c sub cero o la fracción de uno sobre cuatro esto es matemática ¿sí? y por último restar uno y con eso obtengo la tasa de interés e hice despejé aquí el c sub cero lo pasé dividiendo déjenme un segundito que necesito resolver una llamada aquí ahí está bueno entonces paso el c sub cero dividiendo acá paso la potencia que va como uno sobre cuatro y paso el uno que sería lo único que me quedaba restando vamos a resolver y en la solución que voy a decir el c sub n son los cuatro mil doscientos treinta y cuatro con setenta y siete que lo tengo ahí lo voy a dividir por el c sub cero o en este caso más que c sub cero sería el c que quedó al ocho en el momento ocho por los cuatro mil sesenta y nueve con cincuenta y tres a esto a esto de aquí lo voy a elevar a la uno dividido cuatro y le voy a restar uno con eso obtengo la tasa de interés pero fíjense que todavía no es la que me están pidiendo porque esta que acabo de obtener es una tasa mensual yo necesito obtener la tasa anual si yo sabía que la tasa mensual para calcularla yo tenía que dividir a J sub m en tres sesenta dividido treinta si yo lo que necesito es encontrar J sub m lo que necesito es ahí multiplicarla por este término de tres sesenta dividido treinta o sea hago un pasaje de término lo que está dividiendo lo paso multiplicando entonces hacemos eso con esto tomamos la tasa de interés que hemos encontrado y la multiplicamos por tres sesenta dividido treinta y llegamos a la tasa que nos pide el enunciado que es una tasa nominal con capitalización no es la tasa mensual sino que es la tasa nominal anual con capitalización mensual bien ok con esto terminamos lo que yo tenía pensado darles hoy lo hemos pasado un poquito los que se han podido quedar se han quedado los que no se han podido quedar tienen la grabación he ido un poco más rápido al final para que podamos llegar y les pueda dar todos los ejercicios es importante que después revisen la grabación se las voy a dejar para que la vean se las voy a subir y los ejercicios que tienen más menos esta complejidad es lo que necesitan resolver ok bueno ¿cómo están hasta aquí? me gustaría que me digan en una palabra cómo se van si es que todavía están ahí bien ok funcionó más o menos bien está bien o sea ok más o menos me siguieron ok agotada aturdida bien entendió bastante bien fue muy rápido hoy digo por los chicos nuevos puede ser María si se entendió pero bueno está bueno saber que varios los nuevos me están poniendo que lo han podido mirar de todas maneras esto es lo bueno que tiene la grabación que les va a quedar lo van a poder volver a ver si puesto un poco en Excel si si ya se van a acostumbrar un poco a esto de todas maneras como les digo aprovechenlo ya que lo estamos haciendo acá lo estamos haciendo en Excel aprovechen también para aprender Excel en definitiva cuando se reciban y cuando ejerzan van a manejar sobre todo eso si entonces si si caro esa es la ventaja y bueno tengan en cuenta los errores que tuve también en el sentido de que son errores que les pueden pasar a ustedes entonces también viene bien que se grave algún error para que lo tengan en cuenta y lo tengan en consideración a la hora de resolver porque también pueden ser errores si yo los tengo son errores que también pueden tener ustedes ok podemos tenerlos todos entonces bueno con esto llegamos hasta aquí muchas gracias recuerden el próximo jueves tienen la clase con la profe Laguandos y van a entrar a ver equivalencia de tasas les pido que por favor repasen la teoría repasen la teoría para que les quede claro parte de lo que hemos visto aquí y es la base y la fundamentación para el resto también el pedido a ustedes en lo posible así como lo hizo Loli hoy estar con la cámara porque a mí me ayuda mucho ver que cara están poniendo Loli fue mi referente entonces si la veía muy preocupada frenaba y explicaba un poco más veía que me hacía así con la cabeza sabía que más o menos íbamos bien si profe entendí todo hasta el ejercicio ya lo voy a repasar de nuevo si lo hemos hecho un poco rápido repásenlo y de todas maneras va a estar el foro de consultas para cualquier duda que puedan tener yo creo que los grupos van a ser aproximadamente 5 personas así que si se quieren ir ya juntando o ir viendo con quien se pueden ir juntando también aprovechen y vayan haciendo eso así ya pueden empezar a resolver juntos las clases van a ser todos los jueves las clases prácticas lo que va a ser es que cada 15 días van a tener conmigo la clase que viene va a ser con la profe la aguando y con ella también van a tener cada 15 días cada 15 días yo cada 15 días la profe son 9 clases de práctica para la teoría les van a subir videos grabados si ustedes son videos grabados los tienen ahí y entran y los consultan ok y van a tener foros para cualquier duda que les vaya surgiendo para que las puedan ir poniendo ahí bueno chicos que tengan gracias a vos por la pregunta Ceci cuando termine puedo hablar con usted un segundo no sé cómo quería hablar la clase grabada la voy a subir yo calculo entre el viernes y el lunes la tienen en la clase si puedo el mismo viernes o sea mañana mismo ya la tienen ¿cuál es el tema Rodri? pues yo tengo que salir si quieres escribirme un mensajito y sobre eso conversamos dale escribime o al aula virtual o mándame un mail y de ahí sobre sobre eso conversamos no me puedo quedar más tiempo por eso no te digo que nos quedemos más tarde bueno chicos que tengan buenas tardes buen fin de semana porque ya se acerca y nos vemos nos vemos la próxima y gracias Loli de nuevo por estar ahí en video los que estuvieron agradecidos si pueden estar en video es una gran ayuda para mí bueno que estén muy bien nos vemos hasta luego chau chau hasta luego hasta luego chau chau Gracias. 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 Gracias.